La violencia doméstica ocurre de hombre a mujer, mujer a hombre, hombre a hombre y mujer a mujer. Si eres o conoces a una persona que es víctima de violencia doméstica, no lo pienses dos veces. Ayudar a tiempo podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. ¿Dónde estarías tú si papi hubiera sido criado de otra manera? Déjenos ser hombres y llorar, y amar, y acariciar, y sentir, y besar. Estoy lleno de música y de aliento de los cerros. No quiero ser de hielo ni de hierro. En Puerto Rico, la tasa de mujeres asesinadas por violencia doméstica cada día va en aumento. La gran mayoría llevaba un patrón de abuso continuo. No seas una víctima más. Si no hablas ahora, callarás para siempre. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Dónde está la comida? No llegas aquí No hay nada aquí Siempre estás vaga, durmiendo, cansada Estabas hablando con el chillo tuyo, eh Él te va a sacar de aquí Tú eres mi mujer Tú eres mía Tú vas a hacer lo que yo digo, ah Diciéndole lo mal que yo te trato, ah Aquí el que manda soy yo Se hace lo que yo digo Y cuando yo digo, a la hora que yo diga ¿Quién de los chavos aquí? Tú vas a hacer lo que yo diga Tú no vas para casa de tu madre Tú vas a estudiar Te quedas aquí Te quedas aquí Para buscar a tus machos Irte a la universidad ¿Por qué no me miras? Porque sabes que es verdad Tu lugar es aquí, en mi casa La casa que te tengo yo Aquí tú te vas a quedar ¿Para qué tú vas a estudiar? ¿A enamorarte? Tienes que estudiar Te vas a quedar aquí encerrada Yo voy a salir a darme las frías hoy Y te más vale que estés aquí Cuando yo regrese Si no estés en la casa La van a estudiándole las quejas Tú te crees que la gente No me lo dice Que te pasas hablando mal de mí Ya estás llorando, ah Tu lugar es aquí, en mi casa La casa que te tengo yo Aquí tú te vas a quedar ¿Para qué tú vas a ir a estudiar? Te vas a quedar La la la, con menos, no la De la la, con menos, no la Anti-no, Shalom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.